Ponemos un poco más serio porque, como decíamos al principio del programa, tenemos al inspector jefe distrital de Carlos Casales, a Marco Rosenzoy, para hablar del acto que se dio hoy con la entrega de Netbooks, donde vino Carly Bianco y demás, y obviamente él estuvo presente. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bueno, buenas tardes a vos, Hernán, a todos los chicos, las chicas de la radio. Un placer, como siempre, charlar con ustedes. Marcos, queríamos charlar un poco porque, bueno, hoy se dio un evento importante, la entrega de Netbooks a todos estos años de las diferentes escuelas. Algo importante porque, bueno, siempre es una herramienta muy útil para los alumnos. Sí, totalmente. La verdad que estamos muy contentos. Nos pone muy felices poder entregar, en el día de hoy, se entregaron 245 Netbooks a los alumnos, como bien decías vos, de los sextos años de todos los establecimientos educativos del distrito de gestión estatal. Y lo que estábamos haciendo hoy es restaurar un derecho. La verdad que estas computadoras, estos chicos que están hoy en sexto año, en el año 2018, ingresaron en la secundaria. Ahí, en ese año, deberían haber recibido esa computadora. Pero, lamentablemente, en el año 2016, se descontinúa este programa durante la gestión de Mauricio Macri. Y no pensaban de igual forma que pensó este gobernador, que las computadoras, como se llama el programa, nos conecta y nos iguala a todos los alumnos. Y hoy hablábamos con los chicos del secundario y analizábamos qué diferente hubiese sido si estas compus hubiesen entregado en tiempo y forma, ¿no? Claro. Con su pandemia que nos tocó vivir, qué diferente hubiese sido la educación para muchos en estos años que nos tuvimos que quedar adentro y no tenían su herramienta tecnológica para poder acercarse a la escuela. Mira, la verdad que nos puso muy contentos que todos los estudiantes del distrito la reciban y que los igualen condiciones. Acá, dado el ejemplo el intendente en el día de hoy, todos están en la misma línea de carrera. ¿Sí? Todos están en la misma línea. Lo que se premia hoy es el esfuerzo. El esfuerzo, el sacrificio, y se lo igualen condiciones. Todos tienen su herramienta, todos tienen su tecnología, todos tienen su computadora. Es para jugar, es para divertirse, es para trabajar y es para acercarse al mundo que viene, que es altamente tecnológico. Marcos, otra de las cosas que dijo Carlos Bianco es que, bueno, que van a traer algunas carreras universitarias a Carlos Casares para aquellos que no tienen la posibilidad de irse a estudiar a otro lado. ¿Cuándo comenzaría todo eso? Sí, la verdad que venimos trabajando ya desde el año pasado con Carlos y con todo su equipo. Por ejemplo, el programa Puentes lo que hace es acerca las universidades, las diferentes ofertas educativas que tienen las universidades al territorio. Entonces, ¿qué evite eso? El desarrollo de nuestros estudiantes. ¿Cuántos alumnos se tienen que ir a estudiar diferentes carreras a Pehuajó, a La Pampa, a Rosario, a La Plata, a Buenos Aires? Porque no cuentan con esa carrera acá en nuestro distrito. Muchos. Sabemos lo que eso conlleva, sabemos el sacrificio que hace la familia para mantener un hijo estudiando fuera de su casa, sabemos el sacrificio que hacen los alumnos para vivir lejos de su casa y sabemos que muchos terminan desertando de estudiar porque no aguantan o porque económicamente no pueden seguir estudiando. Entonces, lo que hace este programa es hacer que es oferta educativa y vamos a ampliar la oferta educativa que tenemos en nuestro distrito y lo que buscamos es que todos puedan elegir lo que quieran ser en la esquina de su casa. Y eso es por lo que trabajamos en ampliar la oferta educativa y que nadie se quede con las ganas de ser aquello que soñó con ser. Porque para nosotros no nos da lo mismo. Para nosotros pensamos que todos pueden ir a la universidad, no importa su condición social. Nosotros queremos que nuestros alumnos sigan estudiando y también queremos darle la mayor oferta educativa. Por eso agradecemos a Carly por este programa que nos genera derecho al futuro, que es lo que buscamos dentro de la provincia de Buenos Aires. Marcos, la última. ¿En qué situación está hoy la Escuela Municipal de Educación Física? Sabemos que hace un año se había arrancado. Bueno, no sé si sigue o si se paró y seguirá en el segundo cuatrimestre. Sí, no, 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 está funcionando, está bien. Está en su segundo año. Ya este año tiene un montón de carreras, un montón de materias pedagógicas. La verdad que estamos muy bien. Ya en los próximos días vamos a estar anunciando la inauguración también del natatorio municipal. Así que estamos muy contentos por la cantidad de obras, por la cantidad de ofertas que vamos sumando, que vamos teniendo. Porque hablar de educación es fácil, Hernán, pero todos los que están ahí, si yo les pregunto qué piensan de la educación, todos me dicen que es importante o no. ¿Alguien piensa que no es importante la educación para nuestros alumnos? Importantísimo. Importantísimo, muy bien. Pero las palabras hay que demostrarlas con hechos. Exacto. No podemos decir que es importante y no ser nada, ¿sí? Para lograr esa importancia. Por eso trabajamos todos los días para que las palabras se transformen en hechos y los hechos en realidades. Marco, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos tener la palabra tuya porque, bueno, estuviste presente, porque también sos uno de los encargados de traer este tipo de cosas a Carlos Casares y, como decís, es importante para la educación de Carlos Casares. Totalmente, totalmente. Le mando un abrazo enorme, que tengan un hermoso fin de semana y el agradecido soy yo de que siempre que hay un hecho educativo me llamen y lo podamos comunicar a toda la sociedad. Sé que mucha gente los escucha y sé que tienen un gran programa, así que siempre me gusta estar con ustedes. Gracias, Marcos. Abrazo grande.